Y después se va a fumar para el banco de la plaza Y después se va a fumar para el banco de la plaza Seguimos en esta revista deportiva agradeciendo a Angel Gómez y a Juan Carlos Morel el gran programa que están haciendo y yo estoy aquí hoy para hablarles como si fuese una nota editorial que no lo es del In Season Tournament o también llamado Torneo Paralelo porque precisamente ayer estuvimos hablando de que se jugaban en el calendario cuando anunciamos el calendario de los juegos de la NBA y anunciamos que teníamos el juego de Minnesota y Oklahoma por aquí hubo gente que me escribió y me dijo Torneo Paralelo In Season Tournament, pero que es eso? Bueno pues ayer concluyó ya la fase de grupos del In Season Tournament y si me voy en la cronología tenemos que hablar de que es un torneo que duraron años planificando y que tuvo protestas de jugadores que decían no nos pongan más juegos como Lebron James, deberían cortar el calendario de 82 partidos que de por sí ya es muy largo y cansón claro, lo dice el ícono, lo dice el rey que está entrando en edad y es normal que él no quiera que le pongan más partidos y después de un consenso de muchos años de trabajo se llegó entonces a este formato que luce ser muy interesante se dejaron unos días libres en el calendario para que se jueguen en los cuartos de final las semifinales y la final como únicos partidos adicionales pero la fase de grupo que terminó en el día de ayer pues fue dentro del calendario regular una de las motivaciones que tiene este torneo en esta parte de la temporada es precisamente que la NBA lucía para muchos un tanto monótona o rutinaria antes del juego de estrellas gente que decía, no pero yo lo arranco, empiezo a verlo en febrero recuerden que la NBA es una de las ligas yo creo que es la liga que tiene el playoff más largo porque ellos juegan en febrero su juego de estrellas que no necesariamente dice que es la mitad de la temporada porque ya los equipos han jugado más de la mitad de su calendario y a partir de ahí se aprieta el calendario para aquellos que buscan la clasificación después del juego de estrellas solamente tienen marzo y algunos días de abril para la clasificación y a partir ya de ahí entonces comienzan los playoff larguísimos hasta tener un campeón en junio entonces el in-season tournament o el torneo paralelo como le hemos llamado es una copa sumamente interesante que le da un valor diferente a esta primera parte de la temporada si porque termina ya en unos días, termina a principios de diciembre de hecho ya tenemos la fase de grupo completa y ya ven ustedes allí quienes son los que han pasado quiero explicar un poquitito de eso y en el formato porque por ejemplo ayer ganó Minnesota y sin embargo Minnesota se quedó afuera los equipos fueron reorganizados imagínense que las diferentes conferencias siguen iguales las divisiones siguen iguales pero para el in-season tournament los equipos fueron reagrupados tres grupos de cinco equipos en cada conferencia quiere decir que los 30 equipos están involucrados entonces esos equipos involucrados no importa su posición en la conferencia la temporada regular lo que importa es los resultados de esos juegos señalados como parte del in-season tournament que también valen para la temporada regular se está enredando déjeme ver si lo puedo detallar un poco más ayer Minnesota le ganó un juegazo a Oklahoma City Thunder con su victoria Minnesota queda co-líder de su grupo en la conferencia del oeste pero nos vamos a el criterio de desempeño que dice lo primero son las victorias frente a los equipos de su grupo obviamente esto es paralelo a la temporada regular y lo segundo para determinar quien avanza y quien no son los puntos hechos y los puntos recibidos lo que llamamos en el fútbol el diferencial de puntos en el caso de Minnesota ha quedado con un diferencial de puntos de cero significa que Minnesota hizo la misma cantidad de puntos que las que recibió en el caso de Boston Celtics Boston Celtics ganó tres de sus cuatro encuentros había perdido el anterior ante el equipo de Orlando y Orlando estaba liderando sin embargo ayer Boston ganó con una diferencia de 27 puntos oh cosas de Dios Boston queda con un diferencial de más 27 puntos porque antes de ese partido tenía el diferencial en cero había hecho los mismos puntos que los que había recibido estos más 27 puntos deja a Boston por encima de Orlando Magic que también terminó con tres victorias y una derrota pero el diferencial de puntos de Orlando Magic es menos que más 27 puntos o sea que esa pela esa ventaja que sacó ayer Boston ante su rival de 27 puntos es lo que los clasifica ¿cómo clasifica? y ahora sí veamos la llave otra vez clasifican los líderes de cada grupo y el mejor segundo lugar se enfrentarán el día 4 y el día 5 por los cuartos de finales es decir quedan 8 equipos 4 en cada conferencia el día 4 se enfrentan 2 y 2 y el día 5 también en partidos que ya no valen para el calendario regular pónganme la llave señor director otra vez que usted tenía ahí para que la gente vaya entendiendo un poco mejor y yo explicarles de qué se trata esa llave que está en pantalla miren en el caso de los Lakers ganaron su conferencia con 4 y 0 y los Lakers jugarán contra el Wild Card porque además los Lakers terminaron con 4 y 0 pero el diferencial de puntos fue más 74 ¿usted oye bien? ¿sí? porque los Lakers le ganaron en su primer partido al equipo de Phoenix le ganó a Memphis le ganó a Portland y le ganó a Utah ganaron sus 4 juegos y desarrollaron 74 puntos a favor y quedan como líderes de la conferencia oeste aunque Sacramento también quedó con 4 y 0 pero Sacramento quedó con un diferencial de más 30 entonces los Lakers se enfrentan a Phoenix porque de todos los que quedaron en segundo lugar Phoenix quedó como el Wild Card con más 34 puntos Phoenix termina con récord de 3 victorias una derrota y más 34 puntos en su diferencial ese partido es a muerte súbita el que gane avanza el que pierda se va y ese juego será esos partidos serán 4 y 5 los Lakers juegan el día 5 de diciembre frente a Phoenix los Lakers en su casa el que gane avanza a semifinales el que pierda se va el otro que vemos en esa conferencia del oeste es el partido que saldrá de Sacramento y los Pelicans ese juego es el día 4 y quedó así porque Sacramento dominó su grupo el grupo C con 4 y 0 y los New Orleans Pelicans dominaron su grupo el grupo B con 3 y 1 ahí entonces la ventaja de la casa la tendría el equipo de Sacramento que jugará en su casa el día 4 a las 11 de la noche usted lo ve al revés ahí no significa que Sacramento porque esté arriba va de visitantes no le estoy diciendo cómo se va a jugar por eso analicemos el otro lado en el este y saludamos a Martín Lajara en el este entonces quedaron Boston Milwaukee Bucks y Nueva York Knicks Milwaukee Bucks queda en el este como 4 y 0 líder del grupo B con más 46 y Nueva York Knicks en ese mismo grupo quedó como Wild Card con 3 y 1 y un más 42 el partido entre estos dos se va a jugar entonces el día 5 de diciembre en Milwaukee a las 8 y media Milwaukee recibe a Nueva York el otro partido que es del día 4 Boston visita a Indiana y por qué Boston cae de visitante muy sencillo Indiana Pacers ganó sus 4 encuentros Indiana Pacers le ganó a Cleveland le ganó a Philadelphia le ganó a Atlanta le ganó a Detroit queda con 4 y 0 y aunque Boston tenga el diferencial a su favor quedó como visitante en ese encuentro que será el próximo día 4 y que abrirá estos partidos de el In Season Tournament yo creo que está un poco más claro ese día el día 4 y el día 5 esos días solamente se van a jugar partidos del In Season Tournament el resto de la liga descansa y se jugarán en Las Vegas los equipos que ganen avanzan y estarán jugando semifinales como ven ustedes en la llave los equipos avanzan y estarán jugando semifinales ya para la semana siguiente las semifinales van a ser el 7 semifinal del Este el día 7 también la semifinal del Oeste y el campeonato entre los dos que ganan las semifinales será el día 9 de Diciembre yo espero haber respondido todas esas inquietudes todas esas incertidumbres que tenían nuestros amigos de revista deportiva que han estado llamando que han estado escribiendo que no entienden esto del torneo paralelo pero ya la fase de grupos terminó y resulta que hemos visto interés en jugadores dar más en su desempeño los días que tocan partidos de este torneo paralelo como el propio LeBron James o banquero el de Orlando que lo hemos visto ser un bueno Orlando es una gran sorpresa positiva muy positiva la sorpresa que está dando Orlando Magic en la NBA pero aquí se han inspirado más porque el que gane este torneo paralelo será el primer campeón por el resto de la historia siempre se hablará del primer campeón y no sabemos cuántos campeonatos de estos podrá jugar LeBron James que de seguro quiere llevarse también esa corona esa copa para su casa es un formato interesantísimo paralelo a lo que se juega en la NBA parecido otros dicen no es como el fútbol que las ligas juegan la UEFA Champions no esto es parecido porque en la UEFA Champions los equipos juegan partidos adicionales o sea esos equipos de España Barcelona Real Madrid juegan fines de semana en su liga y cuando hay UEFA Champions se van martes miércoles o jueves a jugar en otro lugar partidos adicionales que no tienen nada que ver con su liga y ese formato fue el que le abrió los ojos a Adam Silver el comisionado de la NBA y su equipo y dijo vamos a hacer algo parecido y yo creo que están haciendo algo quizás más que parecido mejor nos vamos a la pausa y venimos en breve porque hay unos invitados muy especiales por aquí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!